hola sean bienvenidos a otro vídeo más acá nos encontramos ahora siempre como en casita van a decir nada y se van a decir que ahora ya no te has hecho para grabar los vídeos van a decir pero fíjense que por hoy ahorita está muy feo está lloviendo mucho hay peligro de que uno se pueda ir a deslizar y caerse y yo sé verdad que nadie va a querer que dices que vaya a lastimar pero la mayormente de que en mi pie no está, también fíjense que tantito meto así en hoyitos así y mi pie se lastima entonces no pues dije yo aunque parezco un poco aburrido parezca tal vez lo mismo pero este vídeo lo vamos a llevar acá pero voy a buscar bueno o comentenme ahí ustedes les gusta que mis vídeos lo lleven lo lleven así sentada o quieren verme parada así de que ustedes díganme yo creo que yo creo que lo voy a hacer ahora sí y ustedes me dejan saber si ustedes quieren así verdad que les lleve así que esté sentada que me siente me pare así entonces un pequeño vídeo no va a ser para pero vamos allá saludarlos para que vean que no no estamos como dicen ausentes sino que estamos estamos aquí siempre algunos se preguntarán qué estará pasando porque no nos lleva vídeos pero bueno la simple y sencilla razón es de que he andado ahí no parrandeando bastante ocupada bueno acá yo no les llevo vídeos acerca de mi trabajo verdad que yo realizo acá casi no solo en el otro verdad entonces en el otro sí pueden darse cuenta donde ya estaba tal vez no no vídeo sino fotos verdad un medio así verdad pero tengo como quien dice nomás a ciertas personas así verdad que como dicen uno llega llega a tener una gran confianza así verdad de las personas y como dicen verdad eso eso no se compra la confianza se gana entonces más que todo son raro son rares los hombres verdad así de que tengo así y yo les digo no pues aquí ando trabajando sí no será raro y contado verdad de ahí pues yo aquí ando trabajando yo los saludo donde me dicen hola dice que tal como estás y yo les digo muy bien y gracias a Dios y usted que tal así solo aquí andamos en la lucha eso verdad pero a veces no se me da cuenta que dicen a todas sus y todo porque en esos trabajos me dice alguien me dice una amiga yo no se dice como como es que usted sea así pues capaz de hacer ese tipo de trabajo porque la verdad es un trabajo muy pesado y es un trabajo muy pesado y es un trabajo donde se suda como caballo donde se ensucia más cada vez que uno verdad donde parece todo cochino verdad pero como dicen verdad siempre y cuando sea un trabajo digno y honrado pues ahí estaremos yo les digo prefiero un trabajo lavando trastos lavando baños bañando perros pero no un trabajo a lo fácil pero así entonces ya he hecho todo eso de bañar perros en mi trabajo en mi trabajo a mi me tocaba hacerlo no creen que yo lo hacía aquí en mi casa uno aquí no se acostumbraba a bañar la mascota eso fue cuando yo me fui a trabajar a la ciudad donde me dicen no pues hay que bañar el perrito y que tenia que hacer a hacerlo porque a mi me estaban pagando lo dificil fue cuando me dijeron no pues te dicen tienes que lavar el baño que sabia yo de lavar un baño un baño lavable nosotros solo tenemos baño de fosas si se va a rillar verdad es cemento y la tasa y todo es cemento y todo no es de eso que se le han dejado agua ni nada y esa vez y yo decía y como voy a lavar eso y la mente de uno verdad comienzo así como dicen a traicionar lo que tengo que hacer por ganarme un par de pesos pero ni modo dije yo es parte de mi trabajo que tengo que hacer porque como dicen que quieren la vida fácil pues parece fácil verdad para esas personas si que se dedican a eso pero no creo que sea fácil bueno en mi criterio no verdad y como dicen pues cada quien hace lo que lo que mejor le guste lo que mas le convenga pero yo dije no pues me importa si tengo que lavar el servicio lo hago luego fui al comedor una venta de comida y donde tenia que lavar pero se sabe ahi era mi luso yo lavar traste montonazo nada que uno da como aca en la casa verdad era bastante y no pues no importa me sentia bien porque estaba haciendo un trabajo digno honrado verdad con esto hace de que aqui verdad no se los digo si le dentro trabajar ahi pues si es algo de limpieza yo le dentro si se coge el pozo pues nos vamos porque ese trabajo que hemos estado haciendo pues si un poco pesado para nosotros pero ahi estamos miren como dicen eso me hace mas fuerte y no me hace sentir menos mujer si no me hace sentir una gran mujer verdad tal vez no de estatura porque si ustedes pueden ver pues yo de estatura soy super chiquita miren miren si ustedes yo se de que ustedes me dicen no pues si vale yo soy me han visto asi ahorita no me pueden ver en los videos no pero si yo soy en persona yo soy pequeña jaja eh alrededor como de unos 57 mido la verdad que como les digo eh descubriendo ahi pues que tanto puedo que tanto soy capaz de hacer haciendo que yo siempre les digo no pues tengo que demostrar tal vez no no de tamaño pero yo tengo que demostrar que tengo asi como tengo mi carácter tengo mi capricho verdad y eso de eso trabajo asi se requiere de capricho tambien asi se lo voy a decir se requiere de capricho porque les voy a decir y yo no quiero ofender a hombres porque la mayoria son hombres los que miran el video la mayoria si bueno pero bienvenida a las reinas a las mujeres a las mujeres que ven mis videos decirles pues que eh andaban unos hombres ahi andaban tres hombres las compañeras no habian podido ir verdad ese dia y mandaron a sus compañeros sin nadito de mentira solo porque yo no andaba mi telefono en las manos yo no pude fotografiarlos para que vieron como estaban en la sombra y nosotras las mujeres echando riel asi como lo voy a bueno simple y sencillamente eh decian descansen mujeres descansen y era un trabajo que nosotras teniamos que sacarlo al mediodia ese era un trabajo era una tarea pero una tarea cuando y es verdad lastimosamente ahi no es asi una tarea cuando te miras cuanto vas a hacer pero nosotros era tarea el grupo verdad tanto esto se va a hacer en tanto tiempo lastimosamente pues no es asi como dicen ahi pues el que es cabala se es caballo no no asi pasa la verdad es que yo les dije le dije ahi a alguien mira que mirate que bonitos los hombres se merecen un aplauso les digo yo por eso les digo no quiero hacer sentir mal hombres se merecen un aplauso verdad y bajo las sombras nosotras las mujeres trabajando mira que bonitos se ven le dije porque vean como como andabamos les voy a decir que habían compañeras que buscarlo cojo yo te jocote lo acidito el cansancio todo eso a veces han habido veces que uno se quema ha habido veces que se quema por el trabajo asi verdad muy pesado a veces uno de mujer no se tan acostumbrado al sol y trabajan asi tan pesado pero como dicen en la vida toca toca hacer de todo bueno bueno quiero que comamos el tiempo miren que rápido se fue el tiempo yo pensé que estabamos todavía con corto tiempo y no miren que rápido no pues acá contándoles un poco de la historia sobre mi persona hace de que y a días de que como dicen ya tenía de que acá no les llevaba videos pero ahora se dio la oportunidad hace de que iban a decir venir del luto le dicen hay cierto han fallecido personas así pero no soy del luto verdad ahorita uno se une al dolor de las otras personas pero ahorita ya ya pasó días de que han fallecido personas cercanas a uno y ese vestido me lo pongo porque digo yo no pues tengo días de no ponerme y a veces fíjense que la mentalidad choca de uno dice uno por lo menos yo me siento más gordita y digo yo que me van a lucir ya los vestidos asi digo yo entonces usted califique ahí si creen que todavía debo seguir usando más vestidos ahí dicen el sabor ahí saben si creen que es conveniente seguir usando más vestidos o hacerlo pues con como dicen con blusa faldas o choles asi si los vestidos no se ven bien pues como les digo hagan su sugerencia ahi yo como digo a veces no pues tengo tiempo porque no siempre no ponerme esta ahora me lo voy a poner asi probando algunas que otras ropas asi de que se me cuida mucho gracias por haberme acompañado hasta el final bendiciones a todos nos vemos en un próximo video adiós adiós